Cómo puede haber alguien como usted y es que en su mirada a mí me mata Todos mis secretos, todos mis lamentos, se me escapa el alma cuando me amaba Cómo puede ser que me enamoré como nunca antes lo había hecho Siento que me muero sin un beso más, siento que valió la pena esperar Me he enamorado de repente, me ha desbocado el corazón porque adivina toda mi mente Me ha develado los misterios del amor, del amor y la pasión Me he enamorado para siempre, me ha iluminado como un sol, usted me alivia todo el dolor Me ha enamorado y me ha inspirado esta canción Quiero comparar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles alentará Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comparar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles alentará Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar